La aplicación práctica de esta y de la siguiente parte del programa liberal, que tienden a mejorar la situación económica de la clase más numerosa del país, encierra la base de una verdadera prosperidad nacional. Es axiomático que los pueblos no son prósperos, sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfrutan de particular y siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos no hacen el bienestar general, sino la miseria pública. Desde 1906, como lo vemos en México, en cambio el país donde todos, todos o los más puedan satisfacer cómodamente sus necesidades, será próspero con millonarios o sin ellos. El mejoramiento de las condiciones del trabajo, por una parte y por otra, la equitativa distribución de las tierras con la facilidad de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la nación, no sólo salvarán de la miseria y procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria y de todas las fuentes de la riqueza pública, hoy estancadas por la miseria general. En efecto, cuando el pueblo, esta es la esencia, es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan, le alcanzan para mal comer, consume sólo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala. ¿Cómo se han de establecer industrias? ¿Cómo se han de producir telas o muebles o cosas por el estilo en un país en que la mayoría de la gente no puede procurarse ninguna comodidades, ningunas comodidades? ¿Cómo no ha de ser raquítica la producción donde el consumo es pequeño? Si no hay consumo, no hay producción ¿Cómo no ha de ser raquítica la producción donde el consumo es pequeño? ¿Qué impulso han de recibir las industrias donde sus productos sólo encuentran un reducido número de compradores? Porque la mayoría de la población se compone de hambrientos. Pero si estos hambrientos dejan de serlo, si llegan a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales, en una palabra, si su trabajo les es bien o siquiera regularmente pagado, consumirán infinidad de artículos que hoy están privados y harán necesaria una gran producción de esos artículos. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate como ajuar, la demanda de mil géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales. Y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Eso es todo. Agreguen algo más. Si no estamos a favor de esto, vamos a vivir en pecado social. Vamos a desayunar. Adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.